Ok, empezamos, empezamos mis hermosas cosas bellas, para empezar, quiero decirles que voy a hacer un doble debut, no voy a debutar una sola cosa, ojo, hay que ser veros No este Tite, pero mira cuánto media tiene, casi 4K de media, esto es un récord chicos, esto es un récord, voy a sacar click de esto y una captura y lo voy a desmarcar Gracias, thank you Mili llevo 6 meses últimamente muy ocupado por el trabajo, pero espero verte más seguido, un saludo y un abrazo Una bajote, una bajote y por dos, por dos Ok, están listos chicos y capitán está muy listo Ok, ok, comenzamos Ok, para empezar quiero que vean el inicio Tengo entendido que así es como se va presentando una, una bitube Primero muestra la espada Bajamos un poquito más y ante ustedes tenemos los hermosos zapatos ¡Gracias por la luz de Q&A! ¡Miren mis patas! ¡Miren mis zapatos! ¡Miren mis zapatos! ¡Mis zapatos con las hermosas maripositas! ¡Mmm! 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 ¡Qué pena! ¡Están bonitos mis zapatos! ¡Mmm! 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 ¡ No, 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 en serio, muchas gracias Thank you No, 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 en serio, muchas gracias No, no, gracias, gracias Ok, bajamos, bajamos Yo ofrecí esta subscunado estuviste con Silver que esta semana Uy, ¿en serio? Thank you Thank you Ok, vamos bajando un poquito más Un poquito más Y ver un poco más del contexto de las patas Patas, patas Ánimos Ánimos, thank you Sí lo necesito, sí lo necesito ¡Lo necesito! Ok Bajamos un poquito más Y... ¡Gracias por eso! ¡Thank you! Ok, ahora van a ver mis rodillas ¡Oh, Dios! ¡Tiene que ver unos perros! A ver, le voy a dar unas encamillas Pero esto no se va a ni hablar ¡No, por favor! ¡Espera, va a que hable, por favor! ¡Gracias por eso! ¡Thank you very much! ¡Thank you! Ok, rodillas Mis rodillas peladas Si me he demostrado las rodillas estarían rasposas Por lo mismo de que ese niño se la volvió la pelota Ok, ok Pues ahí están mis rodillitas Ahí están mis pernitas Y los zapatitos Ok, patas, 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 patas ¡Puras patas! Podemos ver aquí, no hay mucho diseño Ok, ahora ante ustedes Un poquito más del diseño que tienen más Calmao Sí, sí, calmao También, tampoco grosero No se pasen No se, pero pasen, ¿de acuerdo? Ok, ante ustedes están viendo una partecita de mi vestido Una partecita de mi vestido Si ven, se mueven muy bonito Muy bonito, muy vivo ¿De acuerdo? ¡Bienvenidos! ¡Thank you! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Thank you very much! 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 Todos los hermosos detalles que tiene el vestido La verdad es que estoy muy fascinada con esto, chicos El movimiento realmente es muy precioso, muy precioso OMG, 3.5K en el directo Ahora sé cómo se sienten los papás cuando están orgullosos ¡Ay, thank you! La verdad, sí, espero que estén contentos con todo esto, la verdad ¿O qué? Aquí tenemos un detalle de todo lo que habían haciendo el vestido ¡Ay, bebé! ¡Oiga! ¡Tenemos cuidado! ¡Hola, mi hermano! ¡¿Cómo están pisando?! ¡Thank you very much! ¡Thank you very much! ¡Por sus invitazos! ¡Y se transmiten directo! ¡Vamos a morir! ¡Thank you very much! ¡Gracias a todos los que vinieron! La ratiza está con Mili y su comunidad besos ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡En serio, chicos! ¡Muchas, muchas gracias! Ok, vamos a bajar un poquito más Si no, nos van a bañar Vamos a ver la rosa ¡De Guadalupe! ¡No, no es cierto! ¡Listo! ¿Pueden ver más en detalle la rosa? ¡Pueden ver la rosa es preciosa! ¡Hola! ¡No! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Si se puede, a echarle ganas, chicos! ¡Mican uno happy! ¡I'm so happy! ¡So happy! ¡Oh, my God! Ya, ya, ya reveló un poquito más ¡Maman! ¿O qué? Esta es parte del vestido ¡Mian! ¡Para siente que me orgullo! ¡Apa! ¡Estoy creciendo! ¡Apa! ¡Estoy creciendo! ¿O qué? ¡Bienvenidos a todos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡En serio! ¡Estoy muy nerviosa con todo esto! ¡Nunca había hecho un re-debut como tal! ¡Casi solo! ¡Pero ya diré que esa chica es mi nuevo modelo! ¡Y se acabó! Llegar a re-debut de la gran Millie es realmente God ¡Eres la mejor Millie! ¡Thank you! ¡Thank you! ¿Ok? ¿Ok? Podemos bajar un poquito más Y podemos llegar a la parte de la cintura Y por ahí podemos ver obviamente El cinturoncito Que representa mucho a mi modelo Tiene tres brochecitos Tres botoncitos de oro ¡Ay, de oro! ¡No, no es el de oro para tu hija! ¡No, no! ¡Ay, no sé qué estoy haciendo ni del tiempo! Chat la van a romper antes de que muestre su digievolución La verdad ¿Quién les hace el Pokémon? ¿Quién les hace el Pokémon? ¿A quién no hay mon? ¡Hola, mi hermosa! ¡Sé de calidad! ¡Sí, mira, papu! ¡Vean! ¡Vean la rosa! ¡Cómo se ve! ¡La rosa tiene mucho muy hermoso movimiento! ¡Me encanta! ¡Vean esta faldita! ¡Me encanta el movimiento de la faldita! ¡Es vicioso! ¡Vean! ¡Han patas! ¡Patas! ¡Patas! ¿Pero por qué nos gustan las patas? Pregunta seria Ok, me voy a acercar un poquito más porque se acercan más detalles ¿De acuerdo? Ok, vamos a bajar, bajar, bajar Y podemos ver una parte ya de lo que viene siendo arriba de la cintura ¡Vámonos! Arriba de la cintura ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Tupoco no? ¡Miria está evolucionando! ¡Pikachu! ¡Pikka! ¡Pikka! ¿Qué? ¡Les juro que están nerviosas, chicos! ¡Nunca había hecho esto! ¿De verdad? No sé cada cuándo se tiene que andar bajando Pero bueno, ya bajé ¡M.M. Patas! Prepárate que se viene tremendo dibujo hermosa ¡Ahora se viene lo chido! Aquí anda la ratiza apoyándote, Mili ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias, Mili! Ok, bajamos, bajamos Te mereces esto y mucho más, Mili Mucha espera vale mucho la pena, Mikan 1 Heart 2 ¡Thank you! ¡Thank you! Miren, chicos Ante ustedes tenemos el hermoso control Que representa a los hermanos Music Tengo yo entendido, obviamente Que tanto Mili como yo Tenemos un control con nosotros Para representar a nuestros... Si creció esta vez, Mili, ojo El control representa mucho a nosotros Es lo único que decimos Bueno, aparte de los colores, obviamente ¿Verdad? ¡Qué linda! ¡Ay, thank you! ¡Thank you! Ok Tengo el controlcito Que yo lo tengo en la parte de atrás Realmente yo lo tengo de follar Por eso aquí lo tenemos ¡Guau! ¿Ya eres una chica grande? ¡Ve! ¡Sí! ¡Soy una niña grande! ¡Una Ruri! ¡Tengo miedo! Tengo miedo! ¡Somos un montón! ¡Somos un montón! ¡Ja! Un poco de mi cabello, papu Cabello, papu Mi cabello, papu Los pequeños Que lindo cabello Ay, thank you Cabello 4K Deja, baja Baja, baja Orgulloso de mi Thank you Tu Pokémon, Millie, está evolucionando ¿Quién nos hace el Pokémon? Hola, ¿dónde nos llegó? ¿Cómo estás? Esperando este momento Siempre lo esperé de ese transformador Super Saiyajin Bienvenidos a todo Oye, creo que si yo misma bajo solita Pueden ver un poco de mi barbita Millie preciosa Necesitamos una pose poderosa Para que el re debut sea más épico De lo que ya está Esperanza Coloca su diente Mira mi barbilla Allá está mi barbilla Pueden ser poterosa Pueden ser poterosa OMG Millie tiene dedos, señores Repito, tiene dedos Y ya no son dedos de cheto Ya no son dedos de cheto Ahora falta que el chamaco Redebute en forma chibi Jijijijija Oye, sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, sí, sí Me parece una muy buena idea Ok Bajamos un poquito más ¿Tiene uñitas? Claro que tengo uñitas Y bajamos un poquito más Hola Mari Pesusa Hola Kami ¿Cómo está? Cosa bello Ohayo 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 Gracias por esa sub Estaba esperando Millie Musiich Este momento Siempre lo espere Asterisco C Transforma en Super Saiyajin Fase 2 Asterisco ¿Cómo está? 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 No, Millie No, detente La felicito por este redebut Millie Le deseo lo mejor aquí Llegando por la insistencia Del baboso de su padre ¿A poco mi papá Nos obligó a venir a chuzar? A chuzar No, papá No andes obligando a la gente A venir a fuerza Tienen que darle por su propia cuenta Millie Podrías decir Eje tenandayo Como Paimon Eje tenandayo Eje tenandayo La felicidad de este momento No puede ser superado con nada No 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 Oh, oh Ya está Me estaba equivocando de botón Oh my gosh Oh my gosh Ok Ok ¿Están listos chicos? De hecho A ver A ver Ja 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 Hace tiempo K no podía pasar Por falta de tiempo Pero no me podía perder Este día Sin miedo al éxito Millie Ok chicos Creo que ya es hora Creo que ya es hora De mostrar todo ¿Ustedes están listos? Su APA nos apuntó Con un arma Para que vinieramos Pero ya veníamos de camino Oye ¿Qué es eso? Qué bueno poder estar en tu debut Tecú Tecú Gracias por la Tecú 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 No crees Casi Tecú No crees Tiene dientes Ya no está chimuelita Ok Ok ¿Ya? ¿Todos en el chat Corazoncitos? Estoy tan atento En seguir viendo Que ya casi no escribo Por la emoción Solo emotes He estado enviando Mika en un horror Ok Va Chicos Corazoncitos en el chat Corazoncitos en el chat Estoy por mostrar No la realidad es que me aviso Así que por apañar a su linda niña Pues aquí me ve Este noble devoradorar de alma Se inclina ante usted Oh thank you Corazoncitos en el chat Porque aquí voy Aquí voy Se viene Se pone potente Le damos con todo Se llegó el momento Tengo miedo Tengo miedo Quería poner algo bonito La chuta A ver déjame Cambiar la moción O sea No No tengo nada Interesante Para poder En el momento Climax Oh my gosh Pero ya 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 Ok Ante ustedes ya Namily Se podrán ustedes Hay que celebrar con algo Para beber asterisco Saca unas latitas de monster Con un papelito Que dice Juguito de manzana Asterisco Perfecto Ante ustedes Ante ustedes Ante ustedes Namily se presenta Y revela su verdadera identidad Pon luz de luna de fondo Para hacerlo más épico No Con esto está bien ¿Listos? Listo Ahora sí Tres Dos Uno Uno Vamos Miqueluno 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 Como son Chicos Solo diré que es una personita muy linda Espero que le vaya todo bien Y siga con esa felicidad resplandeciente Tirolo con sable Ay Dios Me pongo muy nerviosa Las orejitas Las orejitas Pondí el chão que nos va a hacer Refieres a las orejitas Propuestas de matrimonio en 3, 2, 1 Ahí están las orejitas Estas están L-I-N-D-A-M-E Y ha crecido nuestra niña Kiryu 1 Que brindó Kiryu 1 Glor ¡Thank you very much! ¡Thank you very much! ¡Me suena loco! ¡Thank you! Miren, la pequeña ya creció Aún así me gustaría ser como su hermano mayor ¿Pero seguir haciendo la pequeña niña para ti? ¡Kawaii! 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 ¡Grande, chicos! Ahora Milly ya tiene cuello también Se confirma chat Milly ya tiene cuello Miten un osor ¡Tengo cuello! ¡Tengo cuello! ¡Ja, ja, ja, ja!